Música El ninja es cortico, vamos a disfrutarlo bastante No me corro, adelante que me voy Bueno amigos, los comandos con anillo son una cosa de locos Porque podemos usar el Stealth y todo, es una cosa Osea que si nos vamos a mover Vamos a hacer una maquina Música 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 Bueno, eso es un poquito maluco porque vamos a matar como 30 enemigos, si, son 30. Bueno, con círculo también pueden bloquearlos. Los movimientos del ninja, y las balas, pero eso nunca lo hago pues porque, uy, 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 porque te pegaste a la pared ninja. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ya está! Eso, eso fue todo. Bueno, me demoré un poquito, pero... ¡Oh! Bueno, me fue bien, me fue bien. Segundo puesto. Amigos, y la tercera etapa es la mejor, pero es la más interesante. Y es que tenemos que matar a Snake. Eso fue todo, muchachos. Lo maté con estilo. Vamos a ver bien.